Enhorabuena El muro de los famosos Felicidades a ella, preciosa total A ver, ¿quién más? Alison Salinas, la fiera de Guayana Berín Mirá, la fiera feliz Amando la vida Dice, creo que este fue el outfit Para lo de Yankel Si es que mal lo recuerdo Ahí está la fiera Ya todo un personaje la fiera Ahí está, me encanta A ver, seguimos revisando El muro de los famosos Mi gran amiga Andrea Porfori Miss Bolivia Mundo 2014 Preciosa total Ella, ahí está una selfie con su amigo Motoqueando, ¿no? Es una motoqueada esto Ahí está, un beso a Porfori Y a su madre también Que la quiero un montón Divina total ¿Quién más? Cecilia Sanabria Ex-Magnífica Mirá esta foto Qué lindo Mirá ¿Qué dice el mensaje? Supera y sonríe El mundo seguirá rodando Feliz inicio de semana Qué lindo mensaje Y ahí por supuesto Mirá, qué linda foto Excelente Ahí está Otro, me encanta A ver Ahí Ahora sí Mujeres bellas Seguimos, seguimos, seguimos Lilibet Quiroga Mirá, con Alexia Dadu Mi gran amiga Ahí está una super foto Las dos diosas Postal total Elegante Mirá Diosas, diosas Qué lindo, eh Me encanta ¿Será que yo salgo así De lindo en la foto? No Ok A ver, ¿quién más? Mi compatriota Jasmine Rodríguez Esta paraguaya Hace poco tuvo el Paraguay Estuvo con el novio Alcanzó los 7000 Seguidores en Instagram Ahí está festejando Ella, mi gran amiga Paragua De una ciudad que se llama Luque De Asunción Del Paraguay Mi gran amiga Estás Estás, esta toma Anivia Callate Alan No estamos revisando tu muro Alan No hay nada novedoso En tu muro A ver, ¿qué más? Natalia Cronenbol Es ella Mirá, esta princesa Primera comunión De nuestra pulguita amada Ahí está la fotito Este momento es muy importante, ¿no? ¿Usted ha hecho su primera comunión? Ya Carlito Ahí está Me encanta Lindo la foto A ver, ¿quién más? Alison Roca Mi gran amiga Talk Vanifica La amiga de Alan También Mirá Incendió las redes sociales ¿Cómo hace? Esta mujer La vez pasada la vi en el mar Y le dije ¿Cuántos meses tiene tu bebé? Seis Y mirá Increíble Alison Roca Tremendo Genética Increíble Lista para la feria También Ella ¿Qué más? ¿Qué más? Siguen los chismes The Big Brown ¿Qué es esto? Carlita Carlita Esa es la Lucía Gutiérrez Carlita Haceme caso Vlogger de moda Ella Oye, ¿dónde es esta foto? Esto es Ah, es en los Estados Unidos, ¿no? Ah, mirá En Nueva York Qué tremenda foto Ahí está ¿Me la presentan, porfa? Quiero verlo de Estados Unidos Bueno, eso fue Está también el muro de Alan Vera Pero ahora me acaban de cortar Producción No hay nada que ver Lo que sí Vamos a ver el tiramisú Que cocinó Alan Vera Right now El muro de los famosos Enhorabuena Con P.A.T. Vive todos los colores ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!